Ellos no vienen por cosas como esas, sino que vienen porque en su interior. ¿Hay algo que ve una belleza que el ojo natural no ve? Es el ojo espiritual que capta la belleza de Cristo. Por eso es que ellos vienen. Entonces, días antes que tengamos los servicios, yo oro constantemente, me voy al bosque, llevo en mi bolsillo, le digo a mi esposa, saldré a cazar ardillas en esta mañana. Y guardo un lápiz y una libreta en el bolsillo. Tan pronto como hay luz suficiente para ver, estoy sentado en algún lugar contra un árbol. Las manos levantadas y diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué me vas a dar para tus hijos? Entonces, cuando llego a algo que parece arder por dentro, viene algo como esto. Cuando su presencia se acerca, comienzo a ir algo por allá a la distancia. Algo más o menos así. Dos por dos son cuatro. Más cerca. Dos por dos son cuatro. Dos por dos son cuatro. Dos por dos son cuatro. Sigue, sigue, sigue de esa manera. Es su presencia que está llegando. Ríndase usted mismo. Después de unos momentos, uno se separa de sí. Entonces llega la visión. Ve a tal y tal lugar y haz tal y tal cosa. Ven, empieza por meditar en su mente en Dios. Tirado del mundo, alejado del mundo, allá en el bosque. Usted a solas. Y empieza a acercarse. Uno, uno. Y uso cualquier número, cualquier cosa. Sencillamente es algo que comienza a llegar gradualmente. Levemente a venir. Entonces llega más y más rápido. Uno se sienta allí, levanta las manos. No dice ni una sola palabra. Solo tiene las manos en el aire. Al menos piensa, su ser entero es arrebatado. Luego, uno ve cosas que él quiere que uno sepa. Demuestra uno cosas que están por venir. Algunas veces llega a un punto, hasta cierto punto, y allí se detiene. No entra en una visión. Entonces las escrituras comienzan a fluir una tras otra. Agarro mi lápiz para no olvidarlo. Y escribo. Lo escribo. Llego a casa y las reviso y las estudio. Y muchas veces ni siquiera tienen sentido para mí. Cuando las estoy revisando. Y luego, después de un momento. Aquí está. Eso impacta y entonces comienza de nuevo. Luego tomo una libretita como esta. Y comienzo a hacer un bosquejo tan rápido como puedo. De lo que él me dice. Pienso, Señor, iré al tabernáculo y les diré. Vengan, yo tengo algo para ellos. Pues de esa manera es que viene. Así exactamente. Hasta que primero él no me lo dé a mí, yo no puedo darlo. Por tanto, es de estos pequeños bosquejos que ustedes me ven mirando. Este primero lo comencé. No recibí esta parte aquí hasta hace como un día o dos en el bosque. No recibí esta parte aquí hasta hace como un día o dos en el bosque.